Petit Nato en América con Moria Kazan y Ebe de Bonafini. Bueno, eso que sucedió ahí tuvo repercusiones, además de lo que hablamos en este programa. En otros medios están contenidas en este tape. Repercusiones del papelón del año 2. ¡Puta, puta, 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 puta! ¡Recalcá la puta, recontra, recontra, puta! ¡Rotas el pañuelo y no está la menodería! ¡Rotas el pañuelo y no está la menodería! Petit Nato procedió a tratar de entrevistar a Moria Kazan en el canal América 2, propiedad de Francisco de Narváez, haciendo un poco de juego con la política, mientras Ebe de Bonafini, desde atrás, desde ese programa, decía sus parlamentos insultantes hacia todas las mujeres que, según Ebe de Bonafini, se acostaron con militares durante la dictadura. Ante lo cual, Moria Kazan resolvió, mientras escuchaba eso, fingir un orgasmo en cámara, para manosearse, tocarse y finalmente llegar al punto final de ese procedimiento sexual, como una forma de responder, en un paso de un gusto por lo menos dudoso. ¡Le hace falta! ¡Pera, espera, espera! ¡Mira, yo te explico! ¡Dame, préstame! ¡Tapada, patética! ¡Tapada, patética! ¡Le hace falta un poco ácido hialurónico, le hace falta poco! ¡Claro! ¡Dentadura fatal! ¡Dentadura fatal! Bueno, pero... ¡Boca! ¡Cara de mala! ¡Mira, mira cómo está! ¡Está como loca! ¡Cana, cana, cana! ¡Un poco de color! ¡Tacás el pañuelito! ¡Ebe! ¡Tacás el pañuelito! ¡Ebe! ¡Se calentó! ¿Quién se calentó? ¿Sacando o no? Sacando lo del pañuelo que siempre dice que la verdad no me gusta cuando dice eso, fue muy divertido. ¿Qué le pasó? ¡Tacás el pañuelito! ¡Ebe! ¡Tacás el pañuelito! ¡Ebe! Dígame, bueno, no te da bien día de amor y a buenas noches. ¿Qué le voy a decir a esa? ¡Puta, médico! ¡Puta, que me digan puta! ¡Puta! ¡Adoro! ¡Puta! ¡Adoro! ¡Adoro, me caliento! ¡Me caliento, tengo orgasmo, venía a ganarme! ¡Puta, hija de un hombre, que me salta al lado de putas! ¡Tengo orgasmo de moria! ¡Puta, desayunos! ¡Hija de un cochero viejo! ¡Está cargado, sino de teatro de la revista de putas! ¡Y con lo por la ventana, que le da la puta por la ventana! ¡Basta, no hable así! Clarín.com Espectáculos Humor post-K Aún no se enteraron de la escenita entre una moria casal en vivo y una eve de Bonafini en pantalla, Pestinato enfrentó a la vedette a un retrato de Bonafini con voz fraguada, para que ésta le gritara pinta, mientras la otra simulaba calentura y orgasmos. Antes de esta metralleta orgásmica, testimoniamos un análisis de papada de la madre de Plaza de Mayo, que la Kazan efectuó con un puntero y precisiones de cirujano. Ok, este humor post-gran cuñado está desacralizando los últimos tabúes de la era K. Se puede todo en televisión, todo está mezclado. Las víctimas y los que defienden a los victimarios pueden ser parte de un mismo cambalache, todos mezclados y embarrados. Preguntan que quedan flotando en el aire seguramente. Me siento como un gato que le pusieron una perra al lado. Y que saco la perra. Estoy furiosa, furiosa estoy, Pestinato. Sigo con los tíos, los orgasmos. Y hoy, ¿y sabe qué? Está teniendo orgasmos antes uno. ¿Sabe qué? Le voy a decir algo, le voy a decir algo, no voy a hablar más. ¿Qué? No, que me siga diciendo puta, por favor, díganme a él, díganme a él. Puta, 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 puta. Recalcada puta, recontra, recontra puta. Pestinato. ¿Qué? Está con esa puta mierda. Con ese teatro de puta. Se calienta porque no sabe qué decirme, por eso se calienta. No, déjame. Señor, vaya al cirujano. Recalcada. Mi amor, te quiero, sos una neurótica sexual. ¿Cómo me vas a decir eso? Pestinato, yo no me hablo más. Seamos, sacate ese pañuelo, está la meluquería. Salate ese pañuelo, está la meluquería. Te pecorá la mirada, ¿cómo es ahí? Pestinato. Pestinato. Te quiero, mami, te quiero. Gracias, jeve. Rara, ¿no? Las repercusiones raras. No, no entendimos cuál era la parada. La reiteración. Es una obligación desagradable que tenemos que tener los de la mesa como los médicos forenses frente a un cadáver putrefacto, que es eso lo que vimos. Tenemos que volver a verlo para hacer la crisis. Ahora, Ebe de Bonafini nunca fue un tabú kirchnerista. Esa expresión de Clarín es absolutamente... Perdón, habría que conocer al empleado de Clarín que tan objetivamente hizo esa redacción. Y con tanto... Y ellos que se recibió en la misma academia que a lo mejor se recibieron algunos de los chicos. Ahora, ¿ustedes creen que tiene algo que ver esto que habíamos de ver con lo que vimos antes de Ángeles? Absolutamente. Yo creo que absolutamente. Y que por los túneles se unen ambos episodios en un profundo rechazo a lo que hizo este gobierno y el anterior en materia de derechos humanos. A mí me parece que eso está clarísimo. Y bueno, por parte de Moria igual eso ya no nos sorprende. Pero de cualquier manera, digamos, creo que de repente haber repetidas las palabras de determinados políticos o representantes de distintos grupos como puede ser de Ángeles, es importante para saber quién es quién. En el caso particular de este tipo de declaraciones o de supuestos chistes o de supuesto humor, realmente es una mamarrachada y no merece ni que lo sigamos repitiendo. Ya está, porque la verdad no existe. Me extraña, me extraña de Petty con el talento que tiene y con lo que sabe acerca del humor Petty. Hay cosas con las que no se jode, desaparecido no se jode, madre plaza de mayo no se jode. Hay un montón de cosas con las que no se hacen chistes porque todo lo encuentro, es fácil. Bueno, justamente de eso se trata el informe que vamos a ver ahora. Llama la atención Petty Nato y a muchos también les habrá pasado lo mismo. ¿Por qué le llama la atención y a mí no? ¿A vos no te llama la atención? No, para nada. ¿No te esperaría nunca que Petty Nato hubiese en su propio programa dejado que se harían de...? Como verás, tenemos tinta sedales y tinta de verde a mí. De verde. Y si hace algo peor también me parece natural en Petty Nato, es raro. Pero bueno, es una opinión personal. Es que en realidad hay un problema porque si no estamos condicionando... No es que la verdad real sobre eso, sobre lo que puede hacer una persona que uno conoce mediáticamente. Claro, pero si no está como condicionada a una reacción y un conductor por ahí está condicionado a otra cosa, digamos. No va a tener que reaccionar en contra de alguien que no está haciéndole una entrevista en sentido clásico. Claro, claro, claro. Aparte que él le planteó el chiste, ¿no? Claro, él planteó un chiste. Se le ha hecho un chiste. Lo observo no fue el chiste. No se le fue de las manos. Pero buscaba eso. Buscaba eso. Después lo que dijo ella, él le dijo, venítete limpio, dejate hinchar. A veces tu invitado puede patinar, ¿entendés? Pero vos no te sumás a eso. Bueno, pero te llame o no te llame la atención. Algunos pueden llamarles la atención que determinados personajes, conductores, personas públicas tengan una actitud. Que primero tengan una actitud y después otra. O una imagen y luego otra. Pero en este informe vamos a ver que no es tan raro como parece lo que acabamos de ver. Los acomodaticios. Roberto Petinato en duro de domar. Y ahora Moria, con todo esto, se quejó porque no había catering. No había catering. No hay gente que te vote y que eres catering. O sea, después dijo, no era esto, no es mi techo, no esto, no es mi piso, esto. Moria, no sabemos ni cuál es tu jeta. O sea, a ver si nos entendemos. La gente se confunde, tu cara. Y que viene de feo Moria que todo lo que dice lo dice tan claramente, que todo el mundo lo entiende. Eso es horrible. Roberto Petinato en el canal de Denerváez. Me hace falta, espera, espera, espera. Mira, yo te explico, dame, préstame. Tapada, patética. Tapada, patética. Dígale a Moria, buenas noches. ¿Qué le voy a decir a esa? Me encanta que me digan puta. Adoro, me caliento, me caliento, tengo orgasmo, vení a ganarme. No, ahora, 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 ahora. Te coloco, te coloco. Vengo el orgasmo, demoria. ¡Vamos, te coloco! ¡Qué, ambos, sacáte ese pañuelo y lo está la pelutería. Sacáte ese pañuelo y lo está la pelutería. Te coloco la mirada, ¿te querés? ¡Va, viva, viva, viva! Te quiero, mami, te quiero. Gracias, Sme. ¡Gracias!